Ahora yo voy a pedirles que pongamos mucha atención porque nuestro candidato a diputado local por el Distrito 18 que comprende Pueblo Nuevo, Guanibaro, Abasolo y Péngamo, está también con nosotros y también trae por aquí un mensaje y por supuesto sus propuestas de trabajo para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que abarcamos este Distrito, el Distrito 18, señor Pepe Herrera. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto que estén aquí con nosotros! ¡Qué gusto poder tener este encuentro con ustedes, los jóvenes, lo que tanto se ha dicho y que hoy es nuestra palpable! ¡Son el presente! Yo recuerdo en aquellos años cuando yo también fui joven, nos costaba mucho trabajo poder salir a tocar, a buscar un empleo, a buscar investigación. Hoy tienen unas herramientas tecnológicas impresionantes que en aquellos años ya las hubiéramos querido tener. Hoy tienen todo en la mano, hoy lo tienen todo en el celular, hoy es más fácil hacer las tareas, los trabajos, ¿no? En aquellos años no. Por eso yo les he dicho que ahora los jóvenes de ahora tienen que tener una mejor catapulta, que no se queden en sus casas, que no se queden en sus comunidades. Tienen tanto talento, tienen tanto que dar a la sociedad, a su comunidad, que la verdad solamente falta que les demos un empujón. Pepe Herrera quiere hacer un compromiso con los jóvenes, con ustedes y con los que hoy no están aquí con nosotros, pero que ustedes puedan ser un portavoz importante para decirle a aquellos que hoy no están aquí con nosotros. Nos dijeron que a los que estuvimos ahí, Pepe Herrera va a ser incansable para buscar que haya más becas, que las becas se repartan de manera general, que no se beneficien solamente a unos cuantos, que no se beneficien a los cuantes de quien preside el municipio. Todos tienen el mismo derecho de tener una beca, de la que sea, que sea por excelencia o que sea por aprovechamiento, etc. Yo creo que no debe de haber distinción alguna. Debemos de ir a buscarlas. Y déjenme decirles, en mí encontrarán un diputado cercano, un diputado al que podrán tocar la puerta y que Pepe Herrera esté ahí con ustedes para tener, que me permitan decirles que tendrán un gestor muy cercano a ustedes. Y por qué me refiero, gestor, porque hay programas de gobierno que no les llegan, otros de emprendedores, otros que tienen que ver con reforzar sus negocios, con emprender algún oficio, con buscar capacitaciones. Y ahí tiene que estar Pepe Herrera. Tiene que estar del lado de los jóvenes, porque los jóvenes, aparte de ser el presente, los jóvenes deben de tener esos conocimientos más vastos y más importantes. para que se les salgan las puertas, no solamente de una empresa, sino de su propio negocio o en sí, de su propio oficio. Eso es lo que queremos con los jóvenes. Hoy los jóvenes están ávidos de que se les tome en cuenta. Y a mí me gusta ver aquí hoy a los jóvenes porque están interesados. El estar aquí es porque quieren escuchar y quieren conocer a los candidatos del PRI. Y eso es importante y déjenme decirles por qué. Para muchos, hoy va a ser, en este año, va a ser su primera elección en la que tendrán que votar otros. Otros van a tener la oportunidad de varios que están aquí. Y se lo acabo de decir a ti, ¿cómo te llamas? A Luis Armando le acabo de decir, tú todavía no tienes edad para votar, pero tienes amigos en tu comunidad y le puedes decir que voten por los candidatos del PRI. Miren ustedes, hoy actualmente ustedes están viendo distintas formas de gobierno que están en este momento gobernando. En la presidencia de la República está el presidente que solamente se la pasa hablando y que no hace nada. Que dijo que se iba a bajar el sueldo y no se lo bajó. Hoy los candidatos dicen, vamos a bajarlo, pero no dicen ni cómo ni cuánto da, ahí nomás lo dicen al aventón. Hoy en el estado de Guanajuato gobierna el azul, igual aquí en Benjamín. Hoy tuvieron seis años de gobierno, seis años que se desperdiciaron, seis años porque no hicieron obra pública importante, no hicieron obra pública que les viniera a todos a aprovechar para traslados, para sacar caminos, para sacar cosechas, en fin, no hicieron nada. Las calles que hacen no son obligación ni son agradecimientos, es la obligación del gobierno tener el cambio de vida para los ciudadanos. ¿Y cómo lo hacen? Es una obligación el agua potable, básica, sin agua no tenemos nada. Segundo, tenemos el enaje, tenemos pavimento o tenemos empedrado, esa es su obligación. Pero más sin embargo no ha habido ningún detonamiento económico que nos haya traído empleos. Y déjenme decirles, ¿por qué yo voté por primera vez por el PRI? Hace algunos años yo veía que en estos gobiernos del PRI se crearon las instituciones, las escuelas a donde yo fui, se crearon las calles, se crearon los hospitales. Y en los últimos años, los gobiernos del PRI, por si no lo saben, nos trajeron esta herradura. Más de 70 kilómetros, que hoy aprovechan todos, incluyéndome. Hicieron más carreteras, que acercaron a la gente, que ya desde el río Turbio, que salieran acá a la granjena. O bien, aquí cerca de las cruces de Rojas, que salieran allá a los hornos, que salieran precisamente en un marano. Pero también, la vasta extensión de la herradura, hacía que muchos, muchos de sus papás, muchos de sus abuelos, para comercializar, tenían que atravesar toda la herradura. Y aquí es un hombre, un hombre que se disintió, que por más de 20 kilómetros, acortó los caminos de la herradura. Se acortó desde Tlacuache y se terminó hasta Potrerillos. Y hay que decirlo, hay que decirlo con sus letras. Ese hombre fue presidente municipal, fue diputado local. Y déjenme decirles, hoy es nuestro candidato a primer regidor, en la planilla de nuestro amigo y compañero, candidato a presidente municipal, Pedro Chávez Cerradondo. Aquí está Marcelino Elisarranaz, aquí está la puerta de muchas calles que se hicieron. Y no se las estoy entendiendo. No les estoy vendiendo las obras y no se las estoy platicando por decírselas. Les estoy diciendo por qué motivo yo voté por el PRI. Y aquí están las obras. Ahora, a nosotros nos toca un reto más importante, más fuerte. Tenemos que ir a buscar y tocar la puerta con Lupita en las instancias federales, con un servidor en las instancias estatales. Ir a buscar esos apoyos de las becas y de los programas a jóvenes emprendedores, a los que ya les comenté. Pero no solamente eso, tenemos que ir a buscar qué obra importante puede hacerse aquí en el municipio de Pénjamo que nos ponga en los ojos de los inversionistas. Yo creo que ya todo el mundo lo trae de retórica. Pénjamo está enclavado en la mejor zona geográfica del sur oeste del estado, porque somos la puerta de Guanajuato hacia el occidente. Y, con hecho nada, entonces ahí tenemos que ir a buscar esas empresas, que ya no sea un simple y sencillo retórico, que ya no sea un discurso. Tenemos que pasar a los hechos. Y en ese sentido, Pepe Herrera se viene comprometiendo con ustedes los jóvenes. Los que ya estamos grandes, ya tenemos la vida resuelta. Ustedes todavía no. ¿Y por qué hablo así de los jóvenes? Porque yo tengo un hijo de la edad de ustedes y me preocupa, me preocupa su porvenir, me preocupa dónde va a trabajar, me preocupa que esté en un hospital y él es diabético, y me preocupa que en los hospitales ya no carezcan de insulina para esos enfermos. O que ustedes están preocupados porque familiares de cáncer no tienen las medicinas que hoy tanto faltan en los hospitales, ni muestra de ello, basta ir a lo que era el hospital regional y ni encuentran ni medicinas, ni encuentran para los enfermos de cáncer. Tenemos que ir a buscar mayores recursos. Tenemos que ir a buscar esas puertas que nos abran y nos digan que nos pueden ayudar para ayudarle a los jóvenes, a los que están aquí presentes y a los que están allá afuera. Por eso yo les pido su confianza, denme la oportunidad de servirles. Esta es mi primera elección. Tengo años en el PRI echando talacha, como muchos de los que ustedes están, y como hoy los jóvenes que Daniel Elisar Arás está presidiendo en esta red de jóvenes por México, que en este momento hago un paréntesis para felicitarlos por este evento y sobre todo por ese entusiasmo que los jóvenes en ti, Dani, hoy aquí se ve el pecado. Muchas gracias a los jóvenes por Dani. De tal suerte, amigos y amigas, y ya no solamente los jóvenes, los hombres y mujeres de experiencia, les pedimos que nos den esa confianza, que seamos promotores, que vayamos con los amigos. Ustedes son reabrigueros y no me digan que no. Y sobre todo aquí en los dentes se ve que es tarjeta. No, quiero nomás en nosotros en TV. Bueno, entonces pedirles a ustedes que nos promuevan con sus amigos, ¿se juegan, se juntan a jugar, veis? ¿Se juntan a jugar juntos? ¿O se juntan a qué? ¿Y hay familia y hay otro del momento? Bueno, díganle a sus amigos, díganle a sus novias, a toda la familia de ustedes, díganles que nos den la oportunidad de servir. Que este 6 de junio, votemos tres veces por el PRI, por el presidente municipal, Pedro Chávez de Redondo, por Lupita Guerrero, para que nos ayude con los programas de la federación, aquí en el municipio, y por su servidor, Pedro Guerrero, como su diputado local. Muchas, muchas gracias, y gracias por escucharnos, gracias por su atención, y gracias por todo. Muchas gracias. Gracias.